Esta historia comienza con Juan, un inmigrante chino dueño de un restaurante que vivía en Londres con su hija Fan. Este la recoge al salir de la escuela, y Fan le cuenta sobre lo emocionada que está por ir al gran baile con el chico que está saliendo. Pero ella le pide que vaya rápido a la tienda por el vestido que quería usar esa noche. Juan acepta y la lleva a la tienda donde comprarían el vestido. Fan se baja, y entra mientras que su padre intentaba estacionar el auto, aunque otro conductor, quien también quería el lugar, imprudentemente choca contra el auto de Juan, para segundo de juez, explotar una bomba de la nata. Luego de esto, vemos que un periodista local llamado Ian, recibe una llamada anónima de uno de los integrantes de IRA, un grupo de terroristas que se adjudican al ataque con la bomba. Él le hace saber que los ataques no pararían, hasta que las instituciones financieras de Gran Bretaña, desistan en la ocupación ilegal de Irlanda del Norte, además de utilizar la palabra clave que usaba el IRA. Volviendo a la escena de la explosión, vemos a Ian cubriendo la noticia, y tomando fotos de la escena, capturando con su lente, la triste imagen de personas heridas, fallecidas, y en una de sus tomas. Entonces, vemos como Juan sostiene en sus brazos a su hija Fan, quien había sido una de las víctimas. Es aquí cuando conocemos a los culpables de hacer detonar esta bomba, un grupo de irlandeses que se escondían en un departamento, y que tenían planeado otros ataques terroristas. Al día siguiente del atentado, conocemos al viceministro de Irlanda, y ex líder del grupo IRA, Liam Hennessy, quien ahora era un mediator político, que se encargaba de mantener la paz entre este grupo terrorista y el gobierno británico. Mientras este compartía un íntimo momento con su amante, recibe una llamada de su mujer, Mary, que le encuentra sobre el atentado. Inmediatamente decide convocar una reunión con el consejo británico, para intentar descifrar el motivo de este ataque. Mientras que le solicita a Catherine Davis, la ministra del gabinete británico, unos indultos monárquicos para 40 prófugos irlandeses, quienes posiblemente tenían información sobre los culpables del atentado, ya que estos eran miembros del IRA en el pasado. A la par que vemos como el comando británico antiterroristas, buscan pistas sobre el sospechoso que implantó la bomba, en el lugar donde se encontraba la hija de Quan, quien por cierto, había comenzado a visitar este comando en búsqueda de información sobre los culpables. Quan pide reunirse con el agente Broly, quien le explica que la búsqueda llevaría tiempo, pero que es su prioridad, y estaban trabajando en ello. Quan, desesperadamente intenta sobornar a la gente, pero éste se niega. Entonces, éste comienza a hablar sobre su pasado, y es aquí cuando entenderemos que Quan, nació en China, pero había emigrado a Londres huyendo de la guerra. Aunque durante el trayecto, perdió a sus otras dos hijas en el camino en manos de unos piratas, y a su esposa, durante el parto de Fan. A pesar de conmover a la gente, éste le explica que por ahora, no hay nada que hacer, y que debía dejar de ir al comando todos los días. A lo que Quan, acepta amablemente, y se va en búsqueda de otros medios, para encontrar a los culpables de la muerte de su hija. De regreso en casa, vimos que Quan, ha comenzado a investigar sobre el pasado de ira, hasta que ve una entrevista en la televisión con el viceministro Liam. Es aquí, cuando se entera que este hombre, estuvo implicado en el pasado con el ira, y otros ataques terroristas. Por lo que decide ir tras él, y llamarlo insistentemente hasta que finalmente contesta su llamada. ¿En qué puedo ayudarle? Quan, le pide los nombres de los culpables de la explosión, y Liam se niega, ya que afirmaba no conocer a los atacantes, por lo que termina colgando la llamada. Al mismo tiempo, Quan, recibe la visita de su fiel amiga Lam, quien a pesar de tratar de detenerlo en su búsqueda de venganza, termina fallando. Ya que este le regala su restaurante, al saber que estaría próximo a iniciar una guerra con el gobierno, y los grupos terroristas. En ese momento, dicen que Lam se diera cuenta, huye de casa, y se embarque en un viaje hasta Irlanda, donde su primer movimiento, sería visitar personalmente al viceministro Liam. Como era de esperarse, el viceministro, le explica a Quan, que él ya no está ligado al ira desde hace 30 años, y que no tenía idea de quiénes son los culpables de la muerte de su hija, por lo que no puede darle nombres. Va a cambiar de opinión. Con estas palabras, Quan, comenzaría a presionar a Liam en búsqueda de los nombres de los culpables. Irónicamente, Quan, planeaba hacerlo de la misma forma que hirieron a su hija. Este se va al baño, y arma una bomba casera, pero al momento de detonar, destroza gran parte del lugar. Siendo esta la primera advertencia hacia Liam, quien rápidamente entendió las intenciones de Quan, que sin miedo alguno, llama de nuevo a Liam tras el incidente, para comprobar si aún no estaba dispuesto a darle los nombres. ¿Ya cambió de opinión? Quan, se arma de equipo para seguir fabricando bombas caseras, y ya que su segundo movimiento, sería plantar una bomba también inofensiva en el auto de Liam, pero con una nota que decía nombres, solo para seguir presionándolo. Y ya que no tenía intenciones de eliminarlo, y solo quería que supiera que no se daría por vencido. Lo encontremos. Liam no tomó bien esto, y mandó a sus guardaespaldas a encontrar la ubicación de Quan, pero a pesar de que dieron con su paradero, este, se enfrentó a todos en una ruda pelea. Como buen ex militar de fuerzas especiales, destrozando cada parte de la habitación, hasta dejar a cada uno de los matones en el suelo. Enfadado por esto, Liam envía a su esposa a una granja privada, para mantenerla segura, al mismo tiempo que recibe a su sobrino Sean, quien también, es un ex militar de fuerzas especiales, y le da la tarea de ayudarlo a encontrar a los culpables de la bomba de Londres. Al día siguiente, Liam, tiene un pequeño encuentro con su amante en un restaurante. Quan, aprovecha esto para seguirlo, y tomarle fotografías para nuevamente, presionarlo con conseguir los nombres de los culpables. A la par, vemos a Sean en Londres reunirse con el agente Bromley, y le explica el plan. Liam, se volvería a reunir con los líderes de IRA, y le daría una palabra clave diferente a cada miembro, para cuando ocurra un nuevo ataque. Y usando la palabra, sabrían quien está detrás de todo esto. El agente Bromley acepta, pero con la única condición de que ellos, serían los encargados de detener a los culpables, y no los irlandeses. Esto no es negociable. Mientras tanto, Liam y su equipo se instalan en la granja para evitar nuevos ataques de Quan, y mantenerlo seguro. Pero este se infiltra en el bosque, y planta una nueva bomba en uno de los graneros, hiriendo a varios de los hombres del equipo de Liam. Esa misma noche, vemos como el grupo terrorista irlandés, prepara una nueva bomba que plantarán en un avión. Al mismo tiempo, que reciben el aviso de que la palabra clave, había cambiado. Tal como el plan de Sean, había previsto. Es aquí cuando vemos de nuevo a Ian, el periodista que había recibido la llamada de Lira. Bebiendo un trago en un restaurante, y conociendo a una mujer supuestamente llamada Maggie. Que sorpresivamente, es Sara, la amante de Liam. Y que hasta este punto, no sabemos cómo encaja en esta historia. Al día siguiente a la granja, Liam le pide a su esposa que se vaya con su hija hasta Londres, para mantenerla seguras. Yo puedo cuidarme sola, ¿sí? Aunque justo en ese momento, escucharon una explosión en la entrada de la granja. Claramente, obra de Juan. Liam, ordenó su equipo de entrarse en el bosque en búsqueda de este. Pero Juan, había preparado trampas en todo el bosque para eliminar, uno a uno. Y aunque algo terminan hiriendo en un brazo, logra escaparse de los guardaespaldas de Liam. Teniendo éxito en su nuevo intento de conseguir información. Sin embargo, Liam molesta por todo esto. Sigue el consejo de Cabana, uno de sus guardaespaldas. Sobre buscar a alguien experimentado que conociera el bosque. Y pudiera encontrar a Juan. Refiriéndose a su sobrino, Sean. Si está disponible. En ese momento, vimos a Sean llegar al hotel de Mary, la esposa de Liam. Y descubrimos que estos tenían una relación escondidas. Así que mientras hacían lo suyo, Sean recibe una llamada de Liam. Para pedirle que dijera a Broly que aceptaba sus condiciones. Y que fuera inmediatamente a la granja. A ayudarlo para cazar a Juan. Iré en el primer vuelo. Pero en ese momento de debilidad. Le cuenta a Mary plan para encontrar a los culpables de ira. Además que sentirá que Mary le guarda rencor a Liam. Por no matar a los culpables de la muerte de su hermano. O un grupo de ladrones a quienes solo fueron enviados a la cárcel. Mientras que ella sepultaba a su hermano. Esa noche. Mientras Liam revisaba el expediente de Juan. Recibe la visita de Hugh McGrath. Ex miembro de Lyra. Y compañero del consejo irlandés. Liam lo confronta. Y ya que se enteró que en el depósito de armas de McGrath. Faltaban químicos que antes utilizaba en Lyra. Para armar bombas. Pero este niega totalmente estar implicado en el atentado de Londres. Tú no eres el Liam que conocía. Más tarde esa noche. Cuando Liam se preparaba para dormir. Recibe una inesperada visita de Juan. Armado con una bomba alrededor de su cuerpo. Y amenazando a Liam de detonarla. Si no le daba los nombres de los culpables de la muerte de su hija. Este sigue sin saber los nombres. Pero le cuenta del plan de la palabra clave. Y le dice que podrá darle los nombres cuando usen la palabra clave. Para así saber quiénes están detrás del atentado. A lo que Juan reacciona con un ultimátum. 24 horas. Al día siguiente en Londres. Vemos a Sara, a Arias Magui. Colocar una nueva bomba en un autobús. Confirmándonos así. Su participación en el grupo terrorista de INA. Quien esta vez. Cuando llaman al comando antiterrorismo. No dieron la palabra clave. Brodly. Pone a Liam al tanto de esto. Y le advierte que hay un informante entre ellos. Por lo que lo amenaza con que solucione eso rápido. O habría consecuencias. Por si fuera poco. Después de esta llamada. Liam. Gracias a un guardaespaldas que le expuso a su esposa. Se entera sobre las aventuras de esta con su sobrino Sean. Y luego esta. Tuvo una llamada con McGrath. Confirmando así. Que fue ella. La que contó todo el plan para dejar advertidos a Lyra. Quien era liderado por McGrath. Ese día. El agente Brodly y su equipo. Identifican a uno de los irlandeses. Implicados en la explosión de la bomba. Gracias a una cicatriz en su mano. Y dan con unas grabaciones de él. En un restaurante. Junto con McGrath. Brodly. Llaman a Liam. Y le cuenta todo eso. Advirtiendo que McGrath. Estaba llegando a su casa. Y que debía sacarle toda la información. Si quería salvarse. Es aquí cuando apunta de pistola. McGrath. Confiesa los nombres de los culpables del atentado. Y se da cuenta que Maggie. Su amante. También trabajaba para él. Y que toda su aventura fue un plan para ligarlo a él con Ira. Y el atentado en Londres. Pero esto. Solo detona la furia de Liam. Por lo que. Tras esto. Llama a Bromsley para avisarle que tenía los nombres. Esa noche. Vemos de nuevo a Ian con Sarah teniendo un momento íntimo. Hasta que recuerda que estaba tarde. Ya que debía tomar un vuelo hasta Roma. Entonces. Se va al baño a tomar una ducha. Mientras que Sarah. Aprovecha este momento. Para cambiar la batería del laptop de Ian. Ya que este contenía un explosivo. Dando a entender que el vuelo donde estaría Ian. Sería el nuevo objetivo de Ira. Al día siguiente. Sean. Comienza la cacería de Juan en el bosque. Donde finalmente lo consigue. Y tras una ruda pelea. Juan. Logra someterlo. Y se lo lleva arrastrado a su fogata. Sean. Sabía que quería nombres. Entonces le da el nombre de O'Reilly. Y al tipo. Que colocó la pomba que mató a su hija. De este modo. Juan. Al fin obtuvo la información que tanto había buscado. Para luego. Dejar libre a Sean. Este. Luego se reunió con Liam. Que lo enfrentó con la verdad. Que este lo había traicionado por lo de su esposa. Y como había dañado todo el plan de las claves al contarle a Mary. Ya que ella se metió con él solo para usarlo. Así que teniendo compasión por él. Decide dejarlo con vida. Y pidiéndole que volviera a Nueva York. Al día siguiente. El equipo de Bronsley. Tenía ubicado a todo el grupo terrorista de irlandeses. A quienes había instalado una cámara en su apartamento. Y estaban listos para atacar. Sin embargo. Juan tenía otro plan. Y se había hecho pasar por un técnico de gas. Para infiltrarse dentro del apartamento de los irlandeses. Y así poder hacer justicia por su propia cuenta. Este. Gracias a la casera del apartamento. Logra entrar. Y justo cuando se disponía a atacar. Uno de los irlandeses. Registra su bolso. Y encuentra un arma. Comenzando así una guerra de disparos. Todos. Se intentaban avanzar sobre él. Pero gracias al fuego cruzado. Elimina cada uno de ellos. Dejando como única sobreviviente a Sarah. A la que el equipo de Bronsley. Tortura en búsqueda de información sobre el nuevo ataque. Te explico. Gracias a esto. En el aeropuerto. Vemos como la policía. Logra encontrar a tiempo a Ian. Para luego. Quitarle su computadora. Y evitar que abordara el avión. Y ya que solo estaba a minutos de que eso terminara esto tanto. Al mismo tiempo. Vemos que terminan eliminando a Sarah. Y a Juan. Huyendo del lugar. En el que se ve con fuertes heridas en su cuerpo. Esa noche. Liam. Quien pensaba haberse librado de todo. Recibe la llamada de Caterine. La ministra del gabinete británico. Quien le dice que tenía pruebas de que él. Estuvo involucrado con Sarah románticamente. Por lo que ahora sería revocado bajo su mando. Si no quería caer al igual que todos. Por otro lado. Mary. Es llamada a la puerta. Pero al abrir. Sean se hace cargo de ella por haberlo usado. Mientras que Juan. También estaba decidido a no dejar que Liam se saliera con la suya. Ya que lo visita en su hotel. Y lo obliga a publicar las fotos que tenía de él y su amante. Para así. Dar a conocer a todos que sigue siendo un maldito terrorista. Que nunca cambió. Adiós señor Genesee. Finalmente Juan regresa a su restaurante. Y aunque el servicio de inteligencia. Da alerta de esto a Bronsley. Este. Decide dejarlo tranquilo. Ya que todo el éxito de la misión. Fue gracias a él. Si señor. Por otro lado. Lam. Se siente aliviada de encontrar nuevamente a su viejo amigo. Con quien comparte un hermoso beso. Para darle fin. A esta triste historia de venganza. Suspadura. Lula. Sujet. Lula. Lula. Lula.